Amado público, los saluda como siempre y con mucho cariño su amigo y conductor Javier de la Torre desde el paradisíaco Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México y nos acompaña Francisco Javier de la Cruz, saludos Bueno mi gente, vamos, vamos a otro gran evento y yo los estoy invitando desde ahorita para que nos acompañen y por supuesto Paquito también estará presente Bueno mi gente, pues los esperamos en San Antonio, pero no San Antonio, Texas sino San Antonio, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México en la fiesta patronal en honor a nuestro patrón, San Judas Tadeo Para empezar a cantarles, pido permiso primero Con gusto canto estos versos, con devoción y respeto Así comienza el corrido, a mi San Judas Tadeo Gente linda, pues nos han escuchado muy bien Nos vemos por allá en San Antonio, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México Próximo, próximo 27 de octubre del 2022 Y así vamos a arrancar las fiestas para nuestro santo patrono, San Judita Tadeo Bueno, quiero agradecer infinitamente a nuestro patrocinador, el buen amigo, Eugene Chávez Por allá nos vemos mi compa Y también a nuestro compa Federico Salas, que anda por allá en Kilgore Viejón, gracias por habernos invitado el año pasado Esperamos que este año también, pues ande al 100, si no es que al millón Como dicen por allá nuestros amigos Bueno, amigo nuestro, también vamos a saludar con mucho cariño a Guillermo Chávez Por allá a nuestro amigo Pablo Chávez A su señor esposa Beatriz de Galara, que está por allá en San Antonio A toda esta gente linda, les saludamos con mucho cariño También vamos a saludar a Perlita Saludos Perlita, allá nos vemos Prepárate a tus tamales Y bueno, Paquito, mándale saludos a la gente Muchas gracias, también Claro que por supuesto, al profesor Martín Peñuelas A su esposa Beatriz de la Cruz Allá nos vemos en noviembre Vamos en el canal Cabo y Palabanda A los 15 años de IJ Zaira Lucero, por allá nos vemos Saludos para Rafael Rocha y Lupita Para Juan Guerra Para Iván Barrón De Buenavista El del pollo A la maestra Marcela A la maestra Ariadna Belvares de la Obregón Luz Amparo González Salazar A los Diamantes del Norte Que pues ahí nos andan siguiendo Y nosotros también en los eventos Al buen amigo Jorge Piña A Raúl Fernando Y Juana Costa de Papagayos Que se encuentran en el otro lado Borrita Doña Roja Ah, que deliciosas borritas Ahí los esperamos mi gente Al buen amigo Andy Alviso Estados Unidos Saludos viejo A Don Cruz Que siempre quiere que los saludemos Saludos hasta la morita A Lulú de la Cruz Saludos para esa gente bonita de Nuevo León Palisar de la Cruz De la Colonia Buenos Aires Saludos Y pues al que nos envió esta botella de vino Muchas gracias a Horacio Juárez Que por cierto ya nos tiene contratados para el 12 de febrero del 2023 Ya esta quedando casi hasta diciembre gente Del próximo año Así que venganse Hablen Llamen Manden mensajes O visítenlos Porque se están cerrando Se están agotando las fechas del 2023 Y por supuesto no se les olvide suscribirse en el canal Manita arriba Suscribanse Y manden sus mensajitos Y en la próxima Les mandamos saludos Amigos nuestros Pues bueno Vamos a mandarle saludos también a toda la gente Que nos contacta por Pues bueno Todas las plataformas disponibles Vamos a saludar a la maestra Petra Molina Que dice que nadie le invita a las fiestas Maestra de equipo adelante El canal Cove por la Banda Le invita a todas y cada uno de los eventos a los que asista Así es que Váyase preparando maestro Porque no vamos a dormir en todo diciembre Vamos a mandarle también un saludo A nuestra amiga María Herrera Que ya nos invitó por allá A un gran evento En el Ejido Palomas Y vamos a aprovechar para saludar A toda la raza que nos sigue Por allá De nuestra segunda casa A los chirlos Al teclas Al birrias Y a los chalos Al chalo mayor que anda por allá en el gabacho Viejón Váyale diciendo adiós a los gringos Porque aquí lo queremos ver Pues bueno Patinando en la pista Como debe de ser viejo Acá lo esperamos En su lugar nativo Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México Vamos a saludar también a toda la gente A la familia Olvera Que anda por allá En la Unión Americana A todos los que están por allá En el Olvera Ranch Pues bueno Es un chorro de familia Y a todos los saludamos Con el cariño que se merecen A la gente linda De las Gavias A la gente De el Rancho La Victoria La gente de Lagunillas Que anda por allá En el Norte Carolina Los tabaqueros Les saludamos con el cariño Que se merecen Amigos nuestros Vamos a saludar también A mi compa Samuel de la Torre Que anda por allá En Monterrey Nuevo León Que por allá Ya me lo están Juliando Dice la raza Que ya se cree Pues ya de la Sultana Viejo Véngase A elegido el porvenir Aquí si hay agua Para que se bañe bonito Y sabroso Vamos a saludar también A Lupita de la Torre Bueno También A toda la gente Que trabaja por ahí En la Mercería Alex Que siempre Siempre están al pendiente Para hacernos los bordados Express Como Pues bueno Casi siempre Andamos a las carreras Por ahí Caemos nomás de sorpresa Muchas gracias A nuestra Amiga Lupita Que nos ha estado Bordando todas las Chamarras Y playeras Y camisas Que pues bueno Utiliza todo el personal De Cabo y Palabanda Nos falta gente Hombre Saludamos A Corjito A Francisco Juárez Que también nos estará Acompañando Y por supuesto A nuestro amigo Eric de la Torre Que es también Parte del canal Cabo y Palabanda Y por supuesto Vamos a mandarle saludos A toda la gente Que está detrás Detrás de la gente De la oficina Editando videos Subiendo fotos Para que todos ustedes Puedan disfrutar De sus grandes Amigos Suscríbanse Y acompáñenos En todos los eventos Esto es Cabo y Palabanda ¡Suscríbete! 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 Gracias.